¿Y hace cuánto tiempo estás en la gerencia? ¿En la gerencia? No mucho. ¿No? No creas que toda la vida he ocupado puestos gerenciales. Ahora me he visto como un buen teatro y tomo champán, pero no ha sido nada sencillo llegar a donde estoy. Empecé desde muy abajo. ¿Qué hacías antes de trabajar en la constructora? ¿Qué hacía? Me dedicaba a la venta de insumos para la industria textil. Increíble. Lucho González, vendedor de insumos. Era un trabajo muy emocionante. ¿Ah, sí? Sí. Tenía que saber a la perfección todos los catálogos y las instrucciones de uso de los insumos chinos. ¡Oh! ¡Qué buenas épocas aquellas! Monsepuyo, Ungullo, Talara. Tantos lugares recorridos. Tantos amigos. Pero ahora me imagino que tu trabajo es mucho más emocionante. Además que mejor remunerado. Bueno, no me puedo quejar. Ahora la vida me sonríe. Y te va a sonreír aún más. Te lo mereces. Gracias. Salud por eso. Salud. Salud por tu nuevo centro comercial. Y por el éxito de la constructora. Salud. ¿Me disculpas un momento? ¿Debo ir al baño? Sí. ¿No te vayas a ir? No, ahora te espero. Aló. Sí. Ya te dije que no me llamaras. Sí, sigo reunida con él. Te vemos luego. Chau, chau. Uy, se acabó el champán. ¿Pedimos otra botella? No, no, no. Una botella es mi límite. El cielo es el límite, Lucho. ¿El cielo? ¿Quieres ir a un lugar para que estemos más cómodos? ¿Quieres ir a mi casa y descorchar otra botella? ¿Qué dices? ¿A tu casa? Bueno, si tú quieres. No, si quiero. Si me provoca. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos. No, no, espérate, espérate. No, no, mejor no vayamos, Morgana. ¿Qué? ¿No te parece que estamos yendo demasiado rápido? ¿Rápido? No, para nada. Creo que ya tomamos suficiente champán por hoy, ¿sí? Bueno, si tú crees que fue suficiente por hoy, está bien. Sí, sí, te llamo a un taxi para que te lleve a tu casa, ¿sí? No es necesario. ¿A ti que puedo manejar mi carro? No, no, no. No puedo dejar que manejes en esas condiciones. Pero estoy bien. Dame la llave. No me va a pasar nada. Insisto. Está bien. Voy a llamar a mi chofer de reemplazo. Bueno. Mozo, la cuenta, por favor. Hola. Sí, ya terminé la reunión. Quédate tranquila. Listo. Muy bien. Ahora sí, me voy a tomar desayuno. Lástima que sea con mi familia. Bueno, en fin. Al mal tiempo, darle prisa. ¿Sí? ¿Lucifer? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Hans Langer? ¿El dueño de las islas? Sí, claro. Pásame, pásame la llamada. ¿Aló? ¿Socio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sí, sí, sí. Justo estaba por llamarte. Ya tengo el contrato firmado. Solo falta tu firma y... ¿Cómo dices? Señor de las casas, ya estoy aquí para lo que necesite. ¿Se siente bien? ¿Está usted pálido? Nos quitaron el proyecto de las islas San Carlos. Nos atrasaron. El proyecto de las islas San Carlos. Con cancha de golf. Piscina de una hectárea. El proyecto que nos haría millonarios a todos... va a ser millonarios a otros. ¿Qué? Me acaban de avisar. Una constructora de la competencia nos la robó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? No entiendo cómo pudo pasar. Si ya todo estaba listo. Estaban los planos, la maqueta, los costos de inversión. Solo faltaba ser aprobado para ponerlo en marcha. No entiendo, no entiendo. Te juro que no entiendo cómo pudo pasar. Ese proyecto nos iba a hacer millonarios a todos. ¿Y ahora cómo vamos a recuperar esa plata invertida, los estudios de suelo, las saliditas con el alcalde para los permisos para construir en la playa? ¿Pero cómo se enteraron? Acá hay un soplón. Señor de las casas, ¿no estará pensando que yo...? Hay que... torturar a la gorda. ¿A Lucifer? No, ella no sabía nada del proyecto. Los únicos éramos usted y yo. No habrás comentado nada en tu casa, ¿no? Con tu familia. Ni me hacen caso. ¿Ni con tu mujer? ¿Con reina? Ni le hablo. Claro, claro. Me había olvidado. Ahora está saliendo con... ¡Morgana Centurión! Pues, ¡Morgana Centurión es la espía! Es la única respuesta. ¿Pero usted cree, señor de las casas? Ella es una mujer muy bella, elegante y sofisticada. Justamente, pues, Lucho. ¿Por qué crees que una mujer así se fijaría en ti? Disculpe, señor de las casas, pero yo también tengo mis encantos. Lucho, no estoy diciendo que seas un mequetrefe, pero... ¡Así eres un mequetrefe! Charo y reina son mujeres muy guapas y se fijaron en mí. Estás hablando de Ica y Ayacucho, Lucho. Tal vez en provincias. Puede ser un triunfador, pero acá la cosa es diferente. Además, el poco encanto que tenías ya se te fue con los años. ¿Cómo vas a pensar que Morgana Centurión se fijaría en un Lucho González? No. ¿No? A menos que haya tenido algún interés especial por alguna información que le podría soltar. Bueno, ella estaba muy interesada en mi trabajo con respecto a los megaproyectos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y ahí te sonsacó la información, Lucho. No era amor al chancho, sino al chicharrón. Pero, ¿cómo has podido ser tan tonto de caer en su juego? ¿Cómo has podido pensar que una mujer como ella, millonaria, seductora, linda y bella, podía fijarse en un hombre como tú? Gracias, padrino, por abrirme los ojos. Ya ves. Pusilánime y conformista. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, vamos a pensar bien. La cosa es con calma. Ya perdimos el megaproyecto en las Islas de San Carlos. Sí, sí. Pero lo que no podemos permitir es que la señorita Morgana lo vuelva a hacer. Ya sé, ya sé. La invito al mismo bar que estuvimos ayer. Buena idea. Y le sacamos información. Y le damos información falsa. Y cuando quiera robarnos otro megaproyecto, la dejamos en el ridículo. Eso es. Y que pierda dinero. Que pierda mucho dinero. Muy bien, Lucho. Sí, sí, sí. Ahora tú, Pablo, pero tú tienes que tener mucho cuidado. Ella tiene que pensar que tú estás interesado en ella. Sí, padrino. Pierda cuidado. No puede darse cuenta. Pero hay un problema. ¿Cuál? No soy buen actor. Muy bien, Lucho. Así quedamos. Ahora me voy volando a ese desayuno de negocios. ¿Negocios? ¿No le iba a pedir la mano a la señora Isabela? A ese negocio me refiero. Señorita Delgado, dele todas las facilidades al señor Lucho González para que se reúna con la señorita Centurión. Sí, jefe. Luchito. Señor Lucifer. Ven acá. Quiero hacerte una preguntita. Sí, claro. Aquí entre nos. ¿Qué te ha visto Morgana? ¿No? ¿Qué te ha visto Morgana? 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 CC por Antarctica Films Argentina